Este local de venta de comidas, ubicado en las calles Palmeras y Huabo, en la ciudad de Machala, fue asaltado el último fin de semana por cuatro sujetos fuertemente armados. Como se observa en el video captado por una de las cámaras de videovigilancia, los pillos amenazan a clientes y luego van por el dinero de la recaudación. Bueno, tuvieron el tiempo necesario porque ellos ingresaron ya a este espacio. Según denuncias de ciudadanos que se encontraban en el interior, indican que fueron forcejeados. El robo se hubiese consumado si no es por un agente de la policía motorizada que pasaba por el lugar y fue alertado por un ciudadano. El uniformado hace uso de su arma de dotación y en momentos que sometía a uno de los pillos, fue disparado por otro. Al llegar a este espacio ya inmoviliza a uno de los autores que se encontraban en ese momento robando, pero lamentablemente no se percata que otro ciudadano se encuentra en el interior y es impactado por un proyectil. Herido, fue trasladado inmediatamente de urgencia hasta una casa de salud, donde se verificó que la bala no había comprometido órganos vitales. Entonces, ventajosamente tengo que informar a la comunidad que nuestro compañero se encuentra fuera de peligro. Según el jefe de la policía, los delincuentes huyeron en moto iniciándose una persecución por varias calles de la ciudad. Lamentablemente lograron escapar dejando botado el vehículo motorizado. Por nuestro lado, como Policía Nacional, pondremos la respectiva denuncia ya por atentar contra un miembro de la policía. La Fiscalía tomó procedimiento del caso e inició las investigaciones basadas en las placas que tiene la motocicleta. Adicionalmente, se conoció que esta moto está involucrada en otros hechos delictivos. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.